Muy buenas a todos chavales que tal estáis Hoy vamos a jugar Un juego nuevo Para el canal a ver si tiene Más fama y esto Y venga Se llama S4Lix si os lo queréis descargar Es gratis Os lo dejo en la descripción Y si os gusta Pues ya sabéis Jugar Os puedo dejar el nombre Que tengo yo para poder jugar conmigo Porque bueno Es muy fácil el juego De controlar Si te haces el tutorial bien Luego ya es muy fácil Controlarlo, disparar y todo Esperemos que se vea bien Porque este grabador A veces no graba Unos juegos A ver si este me deja A ver También grabaré Algunos vídeos Con Multipablo 155 Y con Álvaro Que me ayuda en el canal También O sea El canal es como si fuera de los dos Vale No sé si se estará viendo Esperemos que sí Que si no me cago en todo Esto será La primera parte De un vídeo Porque las Las partidas estas Suelen durar Mucho Suelen durar unos 20 minutos 30 Depende de lo que pongan Lo cortaría Para que no se os fuera Pesado Pero Es que este grabador No te deja Es una mierda Pero bueno Y no tengo espacio Para otro Todo lo que tengo aquí Es para grabar Bien Empezamos Vamos a subir el volumen Puse esto Porque si no No me dejaba Hacerme otra cuenta Juego Rati Y como lo vi ahí Dije A ver si me deja Y pum Me dejó Fue rarísimo Pero bueno Ay a ver Venga 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 No te petes Perra Joder Ahora Ya empieza Vale Nos vamos a meter En el inglés Si tiene más Que el español Pero Porque si no Es un aburrimiento Todo No queréis estar Viendo todo el rato Una pantalla azul Espera Vale Si Nos vamos al inglés Si me veis Como una chica En el juego No pasa nada Lo he puesto yo Porque Es mejor Coño Déjame entrar No déjame entrar Hala ya No Mierda Joder En vez de dejaros la descarga Eso ya lo explicaré Otro día Os dejo la página Del S4 A la playa A la playa A la playa Me ajusto Me ajusto Me ajusto Vamos a ponerle esto A ver En cual nos metemos Venga Captain Capitán Capitán Venga coño Ahora ya empezamos Como no hayan Al menos mal Si veis El lobby Ha cambiado Mucho Porque antes El lobby Era Solo Lo rojo Y verde Puesto Y tu personaje Al lado Sin embargo Ahora lo han cambiado Y puedes estar aquí Con toda la gente Bueno venga Aquí empezamos Aquí a Mierda Aquí a veces Se suelen dejar Unos consejos Mierda Estoy rodeada Tías Venga chaval Yo me bajo Por aquí No por aquí no Ahora Vamos por aquí Venga ya chaval Por aquí no Por aquí Vienes por aquí Porque no me ve No se me ve como especiales Me cago en No hay nadie O esto me va a lagrear O no hay nadie Ah no No me va a lagrear Venga chaval Eh Mírale Mírale Toma puta Ah El pollo Lo que hay que hacer En este modo de juego Es destruir A los dos capitanes enemigos Y intentar Que no maten A los nuestros Eh Ah vale Vale Quedan dos Suyos Si no lo veis Los rojos Quedan dos Vale Mierda Aquí estaba el tío este Y se cae la otra Mira Ahí estaba Ahí estaba Ve a por él No Venga chaval Vete por ahí No puto Escudo Toma escudo ¿Qué comes ahora? Una espada No 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 mal Me cago en Venga Vete por ahí Bien A este se lo han cargado Mierda Quedamos solo dos De mi equipo Si lo veis Piun Joder Joder Me acostumbro al chaser Aquí 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 ¿Dónde? Puta No Muere ¿Dónde está? Ahí está Solo me quedan 21 balas Míralo Toma Me cago en No No Menos mal Hemos ganado chaval De nuevo Esto me está trolleando Porque si veis como lo tengo aquí Mira como lo tengo aquí Me tiene que aparecer Eh Mírale Por ahí No Mira 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 No me va. ¡Eh! ¡No! ¡Puta! 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 ¡No! ¡Puta! ¡Venga, fuera! ¡No! 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 ¡Menos mal! No, no me digas. ¡No! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Mierda! ¡Nos queda un capitán! ¡También! ¡Pene! ¿Dónde está Kyo? ¡Mírale! Bueno, es una tía, pero bueno. ¡Pero no te quedes ahí! ¡Que nos gana, eh! ¡No! ¡Aquí ya se la han cargado! ¡No! ¡Es que te quitan un huevo encima! ¡Mierda! ¡Que se lo cargan! ¡Corre! ¡No! ¡Mierda, hemos perdido! ¡Guau! ¡Me encanta este mapa! ¡Vamos por aquí y atajamos! A ver si encontramos a alguien. Coño, qué susto. Creía que eso me estaba atacando ya. ¡Mira, mira ahí! ¡No! ¡Este es el que ha aguantado antes! ¡Hay que cargárselo! ¡Venga, que muere! ¡Venga, muerto! ¡He visto arriba a otro! Bueno, ya no. ¡Buf! ¡Oh! ¡Me lo he cargado! ¡Me lo he cargado! ¡Menos mal que está cura! ¡Uy, yo me voy de aquí! ¡Mierda! ¡Toma, chaval! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Menos mal! ¡No! ¡No! ¡No mal que este está ausente y no me puedo hacer nada! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Mira, ya viene la otra joder! ¡Tú! ¡No! ¡Me cago en todo! Se lo van a pagar, perdemos Voy cuarto, chaval, qué asco Me dan mucha rabia esas cosas Como que no lo he visto Chumorinito 101 Toma Toma, kawaii Toma, toma, toma Deja de usar eso, puta No, no, no ¿Suscientos de vida? Mierda ¡Oh, no! Menos mal que esté No, no ¿Qué? ¿Solo quedo yo? Menos mal No, no, no Mierda, se han cagado en que curaba Y yo estoy solo Mierda Quedo aquí, eh ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! La vete por ahí Yo hice eso No